Estamos en Anghiari. Si os acordáis, os juntamos en Florencia una batalla. La batalla de Anghiari es un fresco actualmente perdido que pintó Leonardo da Vinci en un muro del Salón de los 500 del Palazzo Vecchio de Florencia en 1503. Leonardo abandonó Florencia en 1506 dejando la obra inacabada. En 1563 se encargó a Giorgio Vasari la remodelación de este gran salón y fue entonces cuando el fresco desapareció. Suponemos que la batalla no sería aquí sino que sería por el Valle de Libanjo. ¿Qué es lo que ocurrió en la batalla de Anghiari? Los milaneses que ensojan expansionista atacaron la zona de la República de Florencia. Y aquí fue la última batalla que se hizo en ese tira y afloja. Y a partir de esta batalla que ganan los florentinos, el ducado de Milán como que frena esa gafa de expansionista y se queda donde estaba. Pues actualmente este municipio es de la Toscana y de aquí hacia el norte sería ya Milanesado, la Lombardía, otras comarcas. Es un pueblecito medieval con su muralla, su casco antiguo muy conservado y es uno de estos pueblos de la Toscana con encanto que quiero visitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el Palacio del Pretorio, siendo el pretor el que gobernaba esta ciudad. En nombre de Florencia. Hoy tiene las funciones de ayuntamiento junto con el edificio al lado. Tiene varias salas, algunas están decoradas con frescos. Hay zonas pequeñitas que parecen como cárceles o algo así. Parece que sea la prisión. En el sótano se ha descubierto una factoría de vino romana y se accede gratis. ¡Qué bonito es el callejeo por Anguillari! Hay que subir, bajar, escalones, cuestas y todo muy bien indicado. Le explican cositas de la ciudad y tal, de la historia. Es muy bonito, muy tranquilo. Es precioso el pueblo este. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!